bota de metalero, ábrete sesamo nuevas, embolsadas se abren, se muestran negras por aquí, negras por acá, negras por abajo, negro por atrás huecas por aquí, huecas por ahí cierres, doble cierre si, se muestran los dobles cierres, color negro más negro, con cintas alrededor y suela, bien tupida y costuras de lado a lado de metalero de metalero